¿Usted qué hace del mundo? ¿Usted qué me destruye? ¿Usted qué me aniquila? ¿Usted qué me destruye? ¿Usted qué me revive? Qué bonito es decir que soy solo de usted El compás de mis ojos son sus caderas Y no hago otra cosa que seguir a la espera De un beso furtivo, de un beso cualquiera De una caricia suya, de un beso quebranto Tenía que ser mujer para gustarme tanto Qué bonito es decir que soy solo de usted De usted, de usted, de usted Le digo así por ser discreto De usted, de usted, de usted Suena mejor cuando es secreto Porque un amor tan clandestino y de trinchera Suena mejor cuando es de usted Usted hace un pecado, un milagro cualquiera Mete el mundo aquí adentro, lo que estorba va afuera Usted, aunque ausente, usted siempre se queda Usted tiene otra historia Usted tiene otra historia, usted porta una guerra Me escogió de venganza y celebro su idea Qué bonito es decir que soy solo de usted De usted, de usted, de usted Le digo así por ser discreto De usted, de usted, de usted Suena mejor cuando es secreto Porque un amor tan clandestino y de trinchera Suena mejor cuando es de usted 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 Se que si solo dice